Hoy viernes vamos con nuestra imagen del día. El colmo, la irresponsabilidad de estas personas que literalmente son colados en Transmilenio con bebé a bordo. Estas imágenes nos llegan a través de nuestro correo electrónico tutransito arroba citytv.com.co y se registraron, según la persona que hace la denuncia, en la avenida Caracas con calle 45, en la estación justamente de la calle 45. Aquí ven como esas personas arriesgan la vida de ellos, de los bebés y por supuesto de los buses que por allí transitan, señores, un poco de conciencia en las vías.